Música Dios mío, Dios mío, no dejes que se caiga, Dios mío, Dios mío, es que vuelve, ay, 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 ya va a despegar, ay A ver, la comida, el sándwich, más un jugo, unas galletas o unas papas, 125, no, gracias La sopita de 3 pesos y el jugo de 5 y panditas, 80, no, gracias A ver, el café y un pan, 55, no mames, ¿sabe qué robo es este? Y entonces yo le dije a Consuelo que limpiara bien el baño, porque siempre deja su pelerío en la regadera Y eso no puede ser posible a su edad, ya tiene 18 Y ahora nos encontramos en Ajijic o la anilera de Ajijic, también es un asentimiento prehispánico Se encuentran unos cuantos kilómetros de Chapala